La Avenida Brasil. Recordemos con motivo del centenario, ¿no? Eso fue justamente. Y según cuentan, en aquel año, en el 1979, el desfile militar se vivió con tal fervor justamente por estos hechos traumáticos que se vivieron durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces fue como que un recordar. Ahora, la Avenida Brasil, por supuesto, no ha sido, como bien lo has precisado, el único escenario de este evento. Y el 27 de julio de 1984, el presidente de la UNDETERRI ya había dispuesto que la parada militar se desarrolle también en la Avenida y en la Plaza Grau, con motivo justamente de los 150 años del natalicio del máximo héroe peruano Don Miguel Grau Seminario. Sesquicentenario, ¿no? En 1986, Alan García Pérez, por motivos de seguridad, dispone que la Plaza Mayor de Lima vuelva a ser el escenario oficial de la parada militar hasta 1989. Creo que yo, en el cálculo rápido, podría decir que la Avenida Brasil ha sido el escenario que más veces ha recibido albergado, ¿no? Y es el que incluso distingue, ¿no? E identifica la parada cívico-militar. La vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Ya está haciendo también. Y tal cual como el presidente del Consejo de Ministros también haya decidido incluso bajar una cuadra antes del vehículo oficial y incluso está saludando. Me parece que su traslado es más amplio, incluso. Y está incluso saludando a la población que está sentada en tribunas. Ella muy cálida, como siempre, incluso ha accedido a tomarse con un selfie, una fotografía con una señora, ¿no? Y ahí está para la fotografía. Y saluda, pues, a todos los... Rompiendo el protocolo. Vemos como los agentes. Y poniendo en aprietos a los agentes de seguridad. Ahí está. Y además porque es una zona de tierra, ¿no? Que no puede también incomodar la presencia de Marisol Espinosa. Ahora, reiteramos, ¿no? Lo que ayer mencionábamos en la cobertura sobre el mensaje de la Nación del presidente Ayantumala que puede darse el próximo 28 de julio antes del discurso al Congreso del nuevo jefe de Estado, del primer mandatario. Pero hay algunos, y claro, uno podría señalar, no, todavía falta un año. Pero estas actividades son muy importantes, ¿no? Se han realizado durante cinco años para algunos funcionarios como Marisol Espinosa, que el próximo año, por lógicas, por obvias razones, no va a estar. Claro que sí. Y por eso para ellos es una despedida. Exacto. Y ese es un poco el termómetro, ¿no? De ver incluso cómo es que la población recibe la presencia, la actuación y la gestión que han tenido estos altos funcionarios. En este caso, pues, del Ejecutivo. Vemos que recibe el saludo, tal vez las felicitaciones, el cariño, las muestras de cariño que tiene la población, ¿no? Con la primera vicepresidente de la República, que como bien precisaba, tú, Nico, está, ha descendido del vehículo oficial desde mucho más antes, ¿no?